Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, correspondiente al mes de noviembre. Extendemos atentos saludos a la señora Elisa Suárez de Gómez, presidenta de la APEDE, a los directores de la Junta Directiva de APEDE, al profesor Aristides Burgos Villarreal, nuestro conferencista de la tarde de hoy, expresidentes de APEDE, apedianos y apedianas e invitados todos que también nos acompañan de manera virtual por nuestro canal de YouTube APEDE Org y redes sociales. Damos inicio a este acto protocolar con la participación de la señora Elisa Suárez de Gómez, presidenta de APEDE. Estimados apedianos, realizamos esta reunión en un mes muy importante porque celebramos a nuestra patria, Panamá. Celebramos su independencia, su libertad y a los próceres que lo hicieron posible. En esta reunión en la que Panamá es el protagonista, tenemos como orador de fondo al profesor Aristides Burgos Villarreal, especialista en folclor, creador de la Escuela Nacional de Folclor de Panamá. Agradecemos y valoramos su participación y trabajo tenaz en el rescate de nuestras tradiciones, especialmente la fiesta del Corpus Christi. En medio de esta pandemia y la crisis generada por el COVID-19, honramos al Istmo, sumamos nuestros esfuerzos para salir adelante. Las crisis traen consigo oportunidades y en medio de la adversidad se pueden lograr cosas buenas. Una de esas oportunidades es sumar a todos los gremios en un mismo esfuerzo y bajo un solo objetivo, recuperarnos, reactivar la economía y sacar el país adelante. Estamos unidos en una sola voz que aporta soluciones para el bienestar social y la necesidad imperiosa de equilibrar la salud y la economía. Estos son dos variables esenciales para el bienestar social del país y por ello APEDE es parte de ese trabajo conjunto y se mantiene presentando las propuestas que emanan de los socios y comisiones en las mesas de trabajo junto al Gobierno Nacional. Todos conocemos los hechos recientes donde dirigimos una nota al ministro de Comercio e Industria como coordinador con el Gobierno Nacional, dado la mesa de salud, no estaba cumpliendo los objetivos establecidos. En consecuencia, sostuvimos una reunión con el presidente de la República y los ministros de Estado, por lo que ahora se establecerá una nueva metodología en dichas mesas que trabaje fundamentalmente en la necesidad de reactivación de todo el sector productivo. La opción de cerrar no puede, ni debe ser una opción. Volver a cerrar es poner el último clavo al ataúd de la economía del país. No todo será fácil en este camino de la reactivación y recuperación. Habrá días difíciles y de seguro se tendrán que tomar decisiones que puedan parecer duras. A lo largo de más de 60 años, APEDE ha sido una voz beligerante, pero también un gremio de propuestas y soluciones. Y este momento no será la excepción. No dudaremos en alzar la voz cuando sintamos que nos desviamos del camino trazado hacia la recuperación sanitaria, económica y social. Pero también sabremos apoyar y defender aquellas iniciativas que ayuden de forma positiva a lograr el mismo objetivo. El sector privado no ha escatimado recursos en proteger a sus colaboradores y clientes. El objetivo en medio de la reapertura comercial es controlar los contagios. Han sido ocho largos meses en los que todos nos hemos visto afectados en lo profesional y personal y donde también hemos perdido a familiares y personas cercanas. Como humanos sentimos dolor y tristeza ante esta verdad amarga. Nuestro respeto, empatía y compromiso con esas familias y su dolor. Como podrán ver en mis mensajes semanales donde damos el detalle de los eventos realizados, las actividades de APD no se detienen. Nuestras comisiones continúan trabajando muy activas y desarrollando temas de sumo interés, cada semana aportando conocimiento y experiencias. Invitamos a todos los agremiados a aprovechar estos espacios para participar de manera virtual en todas ellas. Se han ajustado a la mayoría de los horarios ahora al mediodía, comprendiendo que muchos han regresado a sus responsabilidades laborales habituales. También las comisiones especiales de gobierno corporativo y de organización del Congreso para sujetos no financieros han trazado su ruta de trabajo para llevar a feliz término sus planes. Igualmente, los capítulos de Chiriquí, Azuero, Cocle y Colón continúan las reuniones con su membresía para mantenerlas informadas de las actividades. El programa Research, liderado por la Comisión de Actualización Ejecutiva, sigue avanzando muy decidida para llevarlo a cabo. Pronto se le darán los detalles de los espacios donde nuestra membresía puede aportar y también recibir los beneficios de esta gran iniciativa que sigue colocando a la PEDE como parte de la solución de los problemas actuales. Por otro lado, el 10 de diciembre tendremos nuestro primer foro del periodo 2020-2021 con la Comisión de Energía, titulado Transformación Energética, con un excelente programa con expositores nacionales e internacionales. No se lo pueden perder. Finalmente, hoy, en este mes de la patria, reiteramos nuestro compromiso de construir un mejor Panamá. Lo hacemos desde el sentido de pertenencia y nacionalismo que sentimos quienes vivimos en este nuevo noble suelo panameño, pequeño en tamaño, pero que brilla en la oscuridad. No tengo duda de que saldremos fortalecidos ante la adversidad. Muchas gracias. Gracias, señora Elisa. Al continuar con nuestro programa, vamos al espacio tradicional que hemos destinado para dar reconocimiento y aplauso virtual a los apedianos y apedianas que este mes cumplen más de 10 años de pertenecer a la PEDE. Hoy nos acompañan el señor Aurelio Linero Mendoza, con 40 años, un aplauso para él, y el señor Leroy John Sheffer, con 10 años. En estos momentos, cada uno de ustedes estará apareciendo directamente en la pantalla de producción hacia nuestro canal de YouTube para que le demos un aplauso virtual y capturar de manera digital este momento. Igualmente, están siendo capturados virtualmente para resaltar su lealtad a través de nuestras redes sociales a PEDE. Hoy. Les recordamos que PEDE fue fundada en marzo de 1958 y desde entonces ha contribuido al fortalecimiento, la vigilancia y permanencia de la libre empresa en Panamá como elemento fundamental para la existencia de una sociedad libre, donde un país democrático puede prosperar con equidad y justicia. Continuando con el programa, ahora nos vamos con el día cero, es decir, con aquellos profesionales y ejecutivos que a partir de este mes iniciarán a ser parte de la familia pediana. Para ello le daremos una cordial bienvenida en donde cada uno, a medida que yo les mencione, activará su micrófono para presentarse brevemente con su cargo y empresa donde labora. Iniciamos con la señora Mónica Luqueñez. Señora Mónica, bienvenida. Tiene el micrófono. Pueden oírme, ¿verdad? Sí, la escuchamos perfectamente. Ok, buenos días a todos. Espero que se encuentren todos con perfecta salud. Doy las gracias por este momentito y sobre todo también a nuestra presidenta y a todo el equipo APEDE. Mi nombre es Mónica Luqueñez, pertenezco a la empresa InterEnergy Group. Somos una empresa de generación eléctrica y yo soy la directora renovables del grupo para toda la región y Country Manager, en este caso, de Panamá. Así que muchísimas gracias y estaremos encantadas, sobre todo mi persona, de poderles acompañar de ahora en adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Mónica. Ahora le damos la bienvenida al señor Jaime Seijas. Hola, buenos días. Un placer saludarlos. Espero que todo esté muy bien. Mi nombre es Jaime Seijas. Gracias. Represento al Alco International Group. Es una corporación que se dedica a la promoción de soluciones habitacionales y yo me desempeño como gerente de finanzas. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y la bienvenida. Muchas gracias. Como en todo acto de iniciación, procederemos ahora con la juramentación, por lo que le solicitamos a la señora Elisa efectúe el protocolo respectivo. Importante que por favor se mantengan con su video activado. ¿Juran ustedes cumplir con los estatutos y reglamentos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas? Seguro. Seguro. De ser así, que a PDE os premie. De lo contrario, os lo demanda. Gracias. Se mantienen un momento en pantalla, por favor, para la captura de este momento. Nuestros aplausos virtuales de bienvenida de parte de toda la familia pediana. Gracias a todos. Buenos días. Para esta reunión de noviembre y como parte de la celebración de las festividades patrias, se ha considerado muy oportuno tener como conferencia de fondo a un reconocido especialista en folclor que ha recibido más de 150 condecoraciones precisamente por su labor en el rescate y preservación de esta parte de la cultura panameña. Fue el fundador y creador de la Escuela Nacional de Folclor de Panamá y actualmente funge como su director. También fue uno de los protagonistas en el rescate y celebración de las danzas del Corpus Christi, de la cual es su presidente desde el 2011 hasta la actualidad. Pasemos ahora a escuchar a Aristides Burgos Villarreal con la exposición Panamá Nacionalidad y Folclor. Cayera 3 Salud 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 Salude Gracias por ver el video. 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 Este video. Y se construye como reflejo en consecuencia del entorno social y de toda esa experiencia. Toda esta definición de identidad. La cual va estrechamente ligera. Y se genera en esa nación. Son estos tres aspectos. Y ahí entran nuestros sabores. orgullo en esta reunión. El folclore. Y se transforma. Y se transforma en comida o alimentos. Y se transforma en la cultura. Y se transforma en la cultura material. Los usos y los usos. tales como los usos. Lo material, lo material. Y se transforma en la mental espiritual. Y se transforma en la cultura. 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 Y ahí se transforma en la cultura. Y 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 se transforma en la cultura.